El presidente peruano, Ollanta Humala, expresó su optimismo al consolidar con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, más de 30 acuerdos bilaterales durante el séptimo encuentro de gabinetes ministeriales. Hoy día se abre una esperanza para las poblaciones que están demandando servicios básicos. Pero además se fortalece la garantía de que tanto el Perú como Ecuador están apostando por la paz, por su consolidación y como lo dijo el presidente Correa cuando llegó a Piura, la paz no es algo que caiga del cielo, la paz es el camino y creo que eso es lo que queremos todos. Y la paz requiere el desarrollo y ese desarrollo es lo que hoy día estamos tratando de construir a través de los más de 30 puntos de acuerdos y compromisos que estamos desarrollando. Por su parte, el mandato...